Un juzgado da la razón a Comisiones Obreras en su denuncia del proceso selectivo en la plaza de intendente mayor de la policía local de San Fernando. El sindicato Comisiones Obreras ha explicado que el juzgado contencioso administrativo número 4 de Cádiz ha estimado el recurso que presentó porque entiende que el decreto de alcaldía del ayuntamiento isleño que aprobó el procedimiento para cubrir la plaza de intendente mayor de la policía local de San Fernando por promoción interna y que corresponde a la oferta de empleo público de 2010 vulnera el ordenamiento jurídico y por ello lo declara no conforme a derecho. Comisiones Obreras ha mantenido siempre el concurso oposición como sistema de ascenso de la referida plaza si bien por otra parte ha recordado su rechazo a la creación de la misma ya que sus funciones las realizaba con anterioridad la persona que ahora la ocupa. En concreto ha sido el juzgado contencioso administrativo número 4 de Cádiz el que ha estimado el recurso interpuesto por el sindicato contra el decreto de alcaldía del 14 de octubre de 2010 por el que se regulaba el procedimiento de selección de la citada plaza que corresponde a la oferta de empleo público del año 2010 y donde se establecía como sistema de selección para la promoción interna el concurso de méritos cuando lo acordado por el pleno del ayuntamiento de San Fernando obliga al concurso oposición. Por tal motivo el sindicato Comisiones Obreras manifiesta que la motivación principal de la demanda interpuesta por esta sección sindical es el respeto a los principios básicos del acceso a la función pública, igualdad, mérito y capacidad, todo ello tras el compromiso de máxima rigurosidad en el cumplimiento de los mismos y tras la negociación colectiva del plan de empleo para la estabilización del personal contratado del ayuntamiento de San Fernando. También fruto de ello el artículo del acuerdo regulador y convenio colectivo vigente en relación con el acceso y promoción interna que han explicado los representantes de Comisiones Obreras en el ayuntamiento de San Fernando. Al respecto han reseñado que en el referido acuerdo se establece con toda claridad en relación a la promoción interna que el ascenso se efectuará por el sistema de concurso a oposición con sujeción a los principios fundamentales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad entre los empleados y empleadas fijos y que posean la titulación y requerimientos señalados en la respectiva convocatoria así como una antigüedad de al menos dos años en el grupo al que pertenecen. Con todos los delegados del sindicato han subrayado que este artículo fue aprobado por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de San Fernando y que los procesos de promoción interna efectuados en el consistorio de la isla desde siempre y más aún si cabe desde el año 2007 hasta la actualidad se han realizado a través del concurso oposición atendiéndose al principio de capacidad mediante la inclusión de pruebas para la evaluación de la misma. Gracias.